Gracias por continuar con nosotros en Los Noticieristas, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted, recuerden, Culiacán en el 96.9 de FM, Mazatlán 99.5 de FM, Guamuchil 92.1, Guasave 94.5 de FM y Los Mochis 104.3. También en Los Noticieristas TV en YouTube y en Facebook, Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas. Hoy tenemos visitas muy importantes aquí en el estudio, viene parte del equipo de la Cruz Roja Mexicana, particularmente Delegación Culiacán. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Joel Valenzuela Romero, es el presidente del patronato de la Cruz Roja Culiacán. Joel, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, muy agradecido por estar aquí por este espacio. Estamos dando inicio a lo que viene siendo la colecta Cruz Roja aquí en el municipio y tenemos varios mensajes que compartir aquí con el auditorio. No, hombre, al contrario, gracias por acompañarnos y saludamos por su conducto a todo el equipo de Cruz Roja Culiacán que pues no han dejado de tener mucho trabajo, pasó la pandemia, pero aquí hay mucha chamba, ¿no? Accidentes, hechos de todo tipo que son la primera instancia Cruz Roja Mexicana. Sí, es correcto. El mensaje que queremos dar ahorita a la comunidad aquí de Culiacán, a los amigos aquí del municipio, de la capital del estado, es de la necesidad, de la mucha necesidad que tenemos para Cruz Roja Culiacán. Al día de hoy tenemos aquí en el municipio 14 ambulancias y las necesidades que se tienen o que queremos lograr es cerrar el año con 20 unidades. ¿Para todo Culiacán? Para todo Culiacán, solamente tenemos 14 ambulancias. Y la invitación es esa, el mensaje que queremos dar el día de hoy, muy firme y con mucho respeto y con mucho entusiasmo en todas las redes y en todos los medios de comunicación, es avisarles que la colecta de Cruz Roja ya inició. El banderazo de salida fue el pasado 20 de abril. En el puerto de Altata nos acompañaron todas las autoridades del estado y de la Secretaría de Salud. Y vamos a estar visitando los medios y haciendo colecta durante todo el mes de mayo. Vamos a estar recibiendo los donativos, si me permites, ahorita les comparto la cuenta. Es la cuenta número 4 mil en el Banco Banorte. Número 4 mil, muy fácil de aprender y de hacer estos depósitos. Todo el personal de esta institución bancaria ya está lista para recibir sus donativos. Número 4 mil en Banorte. Asimismo, en el Boulevard Ley Basolano, lo que viene siendo la delegación, donde está la oficina principal aquí de Cruz Roja, por el Boulevard Ley Basolano, las cajas de la tesorería y todo nuestro departamento aquí de Finanzas, ya está listo para recibir sus donativos, ya sean en efectivo, depósitos o ahí en caja, o también para brindar información para las empresas más grandes o más formales que necesiten hacer una transferencia electrónica y que necesiten un recibo para la factura fiscal y deducible y todo este tema. ¿Cuánto cuesta una ambulancia? El valor actual de una ambulancia, lo que viene siendo la pura unidad, es alrededor de un millón y medio de pesos y estamos hablando de más de 400 mil pesos del equipamiento. Entonces, más o menos es bajito de dos millones de pesos. Tenemos 14 y las necesidades son 20, como te decía. La administración de tu servidor, estamos más enfocados actualmente sobre el crecimiento de ambulancias en vez de crecer sobre instalaciones, sobre bases. Lo que ocupan es ir a la emergencia. Ir a la emergencia. Cruz Roja es una institución independiente de cualquier entidad de gobierno con participación en la mayoría de los países. También es un mensaje muy importante el comunicarle aquí a la capital, a los amigos del municipio, que Cruz Roja, este año 2022, estamos cumpliendo 80 años de servicios aquí en Culiacán. Queremos que este número... Bueno, queremos seguir... Que esto se quede aquí, que funcione para largo plazo. Somos una institución que siempre atendemos el llamado a la población. Yo creo que cualquier persona, cualquier familia, cuando se tiene un percance aquí en la capital, lo primero que viene a nuestras cabezas, aunque las familias sean de un nivel socioeconómico o que puedan llamarle a una ambulancia privada o a una clínica privada, lo que viene aquí a nuestras mentes es llámenle a la Cruz Roja, porque es una organización que siempre está presente, que atiende el llamado de la población y que siempre nos está echando la mano y ayudando. Entonces, ese es el mensaje que queremos dar, ayudar a la Cruz Roja, que se sumen a esta colecta y que juntos logremos la meta para este fin de mes. Desde un peso hasta lo que puedan, ¿no? Todo es bienvenido, desde un peso, cinco pesos. También ya queremos informar que gracias a este tiempo ya post-pandemia de recuperación económica y que se están abriendo todos los sectores comerciales, ya nos permitieron hacer la colecta de manera tradicional. Es decir, del boteo, como la conocemos, calle por calle, en los cruceros, en las plazas, edificios comerciales o zonas donde hay más tráfico. Vamos a ir a las escuelas también, pero hasta el día de hoy no se tiene la apertura de lo que es la colecta escolar. Cruz Roja, con la Secretaría de Educación, todavía eso no se abre. Estamos todavía reactivando. Pero por nuestra cuenta, independientemente de la Secretaría de Educación, estamos llevando a cabo la colecta de manera tradicional, ya del acercamiento cara a cara y en cruceros y avenidas. ¿En crucero pueden comprar la calca también, la grande? En crucero se puede donar, en las ánforas, en crucero, en banco y en la delegación, como te comentaba acá en Leyva Zorano, la oficina principal. ¿Cuántas instalaciones, cuántos centros de atención tiene Cruz Roja en Culiacán? Tenemos la delegación, la oficina principal, que es por Leyva Zorano, tenemos en Ciudades Hermanas, en la Colonia Guadalupe, y tenemos tres bases adicionales, que es en Costa Rica, en Quilá y en El Dorado. Hay mucha gente que nos pregunta actualmente... ¿Por qué no otra base en Culiacán? Sí, ¿por qué no hacemos una base en la parte norte de la ciudad, que está creciendo mucho hacia el norte? Otra gente nos pregunta sobre la base sur. La administración que estaba, antes de que tu servidor entrara, se promovió mucho la construcción de una base sur, es decir, por la Costerita, más o menos entre Costerita y Lóbregón, en frente del fraccionamiento de la primavera. Nosotros no vamos a poder llevar a cabo esta construcción porque no tenemos recursos para construir un edificio, equiparlo y operarlo. Con lo que tenemos actualmente, llegamos muy limitados a mantener la operación de estas cinco bases y a dar el mantenimiento necesario para que las unidades se mantengan en buen estado. Entonces... ¿Están priorizando ambulancias? Ambulancias, más ambulancias, esa es la prioridad. Más ambulancias. ¿Ocuparían más gente también para operar estas ambulancias? Tenemos más gente, creo que de gente estamos bien, pero lo que se tiene que hacer es renovar el parque vehicular. Los gastos o el costo operativo principalmente aquí es el combustible, la operación de las ambulancias, la compra de medicamento y pues ahora sí que la nómina de los empleados y colaboradores, médicos y personal administrativo que elabora en Cruz Roja. Y ahora sí, ¿cómo vamos hasta ahorita? En esta colecta empezamos, sacamos cuentas, el 20 de abril. El 20 de abril fue la colecta, la inauguración, el banderazo de Cruz Roja a nivel estado. Vamos por 20 días más o menos de colecta, poquito menos. Aquí el pasado miércoles, aquí en Culiacán, en la capital, hicimos un semiarranque de colecta, más bien un informe del avance de la colecta. Ahorita me están compartiendo el número de hoy lunes, es de cuatro millones y medio. Vamos sobre los cuatro millones captados, pero la meta son ocho. También es importante comentar que estamos conscientes de la reactivación económica, de que algunos comerciantes o empresas en general no han tenido los mejores años de los últimos dos años con la pandemia y bajamos la meta de diez millones a ocho millones. Reducimos dos millones, creo que es un número que podemos lograr, que es fácil de alcanzar y esa es la invitación, que nos ayuden a Cruz Roja, porque Cruz Roja siempre está lista para ayudar a la población que tiene un accidente o una necesidad. Les faltarían tres millones y medio. Tres millones y medio, tres millones y medio, y estamos a nueve de mayo para último de mes. Estamos no confiados, ¿no? Vamos a seguir haciendo mucha promoción y mucho llamado a que la gente done, que la gente se sume y de comunicarles la importancia de Cruz Roja. No podríamos imaginar una capital con el crecimiento y con el dinamismo que se tiene aquí en Culiacán sin una entidad como Cruz Roja. Tenemos mucha necesidad, la necesidad es esa, comprar ambulancias y seguir operando y tratando de dar un servicio, pues ahora sí que digamos de clase mundial. Los médicos los estamos capacitando año tras año, los mandamos a cursos en la Ciudad de México, Guadalajara, todo esto y todo esto cuesta, ¿no? Pues es que atienden los casos más difíciles, ¿no? Todo lo urgente. Todo lo urgente, las necesidades. Y en lo que lleguen a un hospital, pues tienen que hacer un trabajo fundamental para mantener la vida o lamentablemente, pues que una persona pueda fallecer. De eso se trata, brindar servicios prehospitalarios, estabilizar a los afectados, a los pacientes en el caso de una emergencia, de un accidente, se estabiliza, se atienden acá en la delegación, posteriormente se envían ya a un hospital de gobierno o a un hospital privado. Todos estos servicios también quiero decirlo muy firme y con mucho orgullo que somos una institución que no cobra por los servicios de atención a accidentes a las emergencias prehospitalarias. Tenemos unas especialidades médicas que estamos también aquí brindando en la delegación, son especialidades médicas de otorrino, traumatología, ginecología, urología, cirugía general y rayos X. Estas especialidades sí tienen una cuota de recuperación, pero los costos son inferiores comparados con algunas clínicas particulares. Esos son cuando van directo ahí a las delegaciones, pero no por urgencia, ¿no? No, estos son servicios extras. A una consulta o a una inyección o algo. Son servicios extras, especialidades médicas con costos muy bajos, de donde nosotros tenemos un ingreso con el cual podemos seguir manteniendo y teniendo el ingreso para... ¿Y la atención con ambulancia y de urgencia? ¿Ese no tiene costo? A menos que les quieran contratar un traslado en urgente, ¿no? Los traslados, los servicios especiales, cuando se tiene un concierto, una copa de fútbol, un evento deportivo, también se brindan los servicios de ambulancia a domicilio para algunos eventos especiales. De esa manera también tenemos ingresos. Así como tenemos ingresos de algunas alianzas que tenemos con algunas empresas a nivel nacional que hacen donaciones, recibimos ingresos también de lo que viene siendo Cruz Roja Nacional, Cruz Roja Estatal, así como del gobierno del estado y del municipio también. Los traslados que se cobran son los que no son urgentes, ¿no? Los que no acuden a un accidente o algún otro hecho. Esos traslados son sobre familias o empresas que nos contactan cuando tienen la necesidad de trasladar a algún paciente, digamos, de Culiacán a Los Mochis, de Culiacán a la ciudad de Obregón o en Mazatlán, Culiacán, o traslados internos adentro del estado o adentro del mismo municipio. Esos traslados tienen un servicio adicional y eso sí tiene un cobro. Pues si nos puede repetir, Joel, ¿cómo ayudar a la Cruz Roja? ¿Cómo donar? Claro que sí. La manera más directa es acudir a Ventanilla en Banco Banorte, número de cuenta 4 mil y en los cruceros, en las ánforas, cuando estamos solicitando esta colecta y ya también más en forma sería en Ventanilla de la Delegación por el Boulevard Leyva Solano, donde está la oficina de administración. Ahí está la caja y pueden llegar también ahí a donar directamente en las cajas de Cruz Roja Leyva Solano. Muy bien. Cuatro mil en Banorte y para transferencia, si alguien quiere hacer una transferencia bancaria. El número de transferencia bancaria es el 072, es la clave. Sí. Clave. 072-730-600-000-4009. Este número está, lo tenemos en las redes sociales. El número, perdón, la cuenta de redes sociales en Instagram es Cruz Roja Culiacán. En Instagram viene la cuenta. También estamos en Facebook como Cruz Roja Culiacán IAP y en Twitter como Cruz Roja CLN. Aquí viene justamente es Banorte 4 mil y la clave 072-730-700 y luego 4 mil y luego un 9, ¿verdad? Es correcto, 072. Ahí viene el dato, viene la imagen en el Facebook y el Instagram, es Cruz Roja Culiacán. Pues vamos a estar, ¿algún teléfono de contacto que pudiéramos dar si alguien quiere que lo visiten, inclusive en su empresa? El teléfono de Cruz Roja Culiacán es el 712-1994. 712-1994 y tenemos un celular aquí también del personal administrativo, es el 667-390-9080. ¿390-9080? 6-6-7-3-90-90-80. Es correcto. Pues muy pendientes, Juan, esperemos que no lleguen a la meta, que la rebasen, por supuesto, porque no les va a alcanzar para las ambulancias nada más la meta, ¿eh? No, no, la meta son los 8 millones, también el costo de operación anual para Culiacán, estamos hablando sobre los más de 30 millones de pesos. ¿Cómo le hacen para conseguir lo demás? Con las alianzas que se tienen con los gobiernos para los traslados, así como con lo que nos enteran tanto el municipio como el gobierno estatal, ya cuando la población saca algunas de las placas, estos trámites de gobierno, todo lo que llegan, todo esto, ya nos lo dan a nosotros como Cruz Roja Culiacán, y también hacemos, aquí le informamos a la población y a la capital que sí nos enteran de esto, cuando la gente se hace un trámite a veces se queja de que, ay, yo no quería pagar lo de la Cruz Roja o me lo están poniendo como obligación, pero la verdad que hagan un esfuerzo, cuando se saca un trámite y viene un cargo para la Cruz Roja, estas cantidades sí nos llegan, es muy importante y gracias a esto seguimos operando y queremos una Cruz Roja cada día mejor y por muchos años más aquí en la capital del Estado. Muy bien, pues muchas gracias por la visita y ojalá más adelantito vengan a actualizarnos cómo van, por supuesto, con esta colecta. Muchas gracias, Luis Alberto, a todo el equipo de los noticieristas, muy contentos de estar aquí, felicidades por este nuevo espacio. Muchísimas gracias. Es Joel Valenzuela Romero, es el presidente de la Cruz Roja Culiacán, le recordamos, la cuenta es 4000 en Manor, te regresamos.